Canto para mi desde que yo estaba en el regio montano Me lo inculco mi hermano que ahorita ya es como mi dog Y me encanto todo lo que significa la trapeada A los 16 conocí, me metí en la jugada Entiéndeme, mi vocablo no es tan sano como tú lo piensas, no Yo solo tengo lírica para representar todo el estado de Nuevo León Ey wey, te quedaste cabra con este vato que sí la armó No, no, no me digas tú que no No me diga que no wey, si yo batallé para tener esto One day, seré grande como los gigantes Y con los que colaboro exactos son los que escuchaba ayer Y soy sincero, y yo te digo que es cuchorra mexicano Cancerbero y KCO, y estoy entero Y yo te digo que no me rendiré hasta que me ven como un rey Y no de ricos, cartel de santa también líricos De morro en la linda vista dando el rol De morro en la linda vista fumando un joint A poco no me vieron los que no me conocen A poco no me vieron los que ya no me reconocen Y ay, que coraje con esos vatos va Ay, que coraje men yo puedo ver guiar a todos wey Y sin mover un pinche dedo porque traigo mi cuartel como Frodo wey A ti y a tu ruca yo los puedo poner a mis pies Tú eres pendejo, tú limpias todo su lejo Tú tienes la culpa por el pinche reflejo Enfrente del lagarto que no perdona flacos Menos a ti, bate, perdóname naco Ese estilo mami, muéstrame tú tus salamis Mejor muéstrame todo lo que traes ahí Yo te mostraré a ti que puedo hacerte magic Ándale ven, yo la escribo si Pagándome, mejor págame el beat Porque de esto yo voy a vivir Padre, después vas a sonreír Estoy en la jugada Estoy en la jugada, bro Mi primera parte, dog Estoy en la jugada Estoy en la jugada, bro Mi primera parte, dog Soul, bitch Estoy en la jugada, fuck